Hola amigos y amigas bienvenidos al canal la tribu hoy os traigo otro vídeo del modo historia en esta ocasión vamos a crear el talimán diente de caimán para este talimán necesitaremos las esposas antiguas de la guerra de secesión la pulsera articulada de oro y el diente de caimán legendario en primer lugar os voy a enseñar cómo conseguir las esposas para conseguir estas cosas deberemos vender una colección de estampas de cigarrillos pero no os preocupéis porque os voy a enseñar un método fácil y sencillo y además vamos a completar todas las colecciones de estampas de cigarrillos ahora os voy a enseñar si vais al apartado de progreso compendio podéis ver todas las colecciones de cigarrillos podéis observar las tengo incompletas pues las vamos a completar nos vamos a esta tienda y abrimos el catálogo nos vamos al apartado de promisiones y donde pone tabaco lo seleccionamos y debemos comprar todos los cigarrillos de primera hasta que nos ponga sin existencias una vez ya nos señala sin existencia cerramos el catálogo abrimos el zurrón y vamos a descartar todos los cigarrillos que hemos comprado para poder volver a abrir el catálogo y nos al apartado de promisiones tabaco y comprar nuevamente todos los cigarrillos de primera que podamos cada uno que compramos nos estará dando estampas de esta manera vamos a completar todas las colecciones de estampas de cigarrillo es un método un poco tedioso pero efectivo pensando que vamos a gastar mucho dinero pero tranquilos porque a la hora de vender las colecciones de estampas de cigarrillo este dinero lo recuperamos y algunas cositas más además de las esposas antiguas de la guerra de secesión que es lo que nos interesa para crear el talismán como podéis observar yo ya tengo todas las colecciones completas entonces ahora vamos a enviar la correspondencia y nos vamos a la oficina de correo ahí enviamos todas las colecciones de cigarrillos de cigarrillos completas que tenemos para poder conseguir estas esposas y os digo que nos van a dar mucho dinero y alguna cosita más además de las esposas una vez hemos enviado la correspondencia debemos esperar 24 horas de juego lo que hacemos es juntar el campamento y dormir hasta el día siguiente una vez ha pasado el tiempo podemos volver a la oficina de correos a recoger la recompensa una vez han pasado ya las 24 horas del juego vais a la oficina de correos a recoger toda la recompensa como podéis estar observando nos va a dar dinero tónicos alguna pepita de oro dinamita y muchas cosas más la verdad es que con todo esto habéis recuperado todo el dinero que habéis invertido en conseguir las estampas de cigarrillo sobre todo nos da las esposas antiguas de la guerra de secesión ya tenemos el primer artículo para este talismán de diente de caimán ahora vamos a conseguir la pulsera articulada de oro venís aquí a esta ubicación donde yo me encuentro y aquí se encuentra un cofre esta pulsera la podéis conseguir o bien matando a NPCs sobre todo mujeres que son las que nos dan joyas o saqueando cofres aquí en este cofre en esta ubicación lo primero que tienes que hacer antes de abrir el cofre es guardar la partida guardáis la partida y ya podéis abrir el cofre aquí se encuentra una joya la cual cada sesión os dará una joya diferente debéis estar cargando la partida hasta que nos dé la joya que estamos buscando aquí he hecho un pequeño corte porque no me dio a la segunda vez me lo dio a la cuarta o quinta vez pero ya os aseguro yo que aquí os va a dar la pulsera articulada de oro como vais a poder observar a la cuarta vez conseguí la pulsera ya sabéis venís aquí guardáis primero la partida seguidamente abréis el baúl en busca de la pulsera si no está volvéis a cargar la partida y saldréis en esta ubicación así hasta conseguir la pulsera articulada de oro ahora por último vamos a conseguir el diente de carmán legendario el caimán legendario sale aquí en esta ubicación debéis ir examinando pistas que van saliendo hasta encontraros con el caimán legendario aquí justamente donde yo marco está la primera pista si no lo habéis casado ya lo haría esta ubicación y vais examinando todas las pistas que os van saliendo hasta encontraros con el caimán legendario como habéis podido observar ya he matado el caimán legendario una vez lo de pellejas obtendrán la piel que la puedes vender al trampero y el diente de caimán que es el que nos interesa para crear el talismán bueno pues ya tenemos las tres piezas necesarias las esposas la pulsera y el diente de caimán el siguiente sitio donde tenemos que ir es al perista a crear nuestro talismán una vez llegáis al perista le dais a crear y debéis pagar 40 dólares para obtener este talismán este talismán nos reducirá un 10% la velocidad en la que se agota nuestro teatelle de una forma permanente eso quiere decir que este talismán ya no nos lo quita nadie bueno amigos y amigas espero os sirva de ayuda un saludo, chao